¡Papá! Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que es mucho un juego Sólo ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás lanzando Si lo prefieres, yo me despido Y te echo todo, todo al olvido Así es mi... ¡Chiquillo! ¿Qué le da? ¡Ay! Niña de español no colorado Ay, como me gusta, ay, lo que me ha dado Esa niña se pasea por la playa Salga, no, por donde salga y me quiera enamorado ¡Ay! Se llega a su paloma, me salga, salga La marinera, caminito, mi amor Salga, no, por donde salga, salga, no Morenita de mi amor Bala tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa muera Bala tu cuerpo, alegría, macarena ¡Eh, macarena! ¡Mi niño, carina! ¡Gapazo de la tierra mía y a la vértica! ¡Gapazo de la tierra mía y a la vértica! ¡Gapazo de la tierra mía y a la vértica! ¡Así, así, así! Todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sano